Estamos con el análisis en estos momentos junto a Gonzalo Banda, a quien rápidamente le hacemos la pregunta, ¿no? A su juicio, a su lectura, a su interpretación, ¿hubo un ganador o ganadora del debate? Hola, ¿qué tal? Sí, para mí Alberto Bengolea me parece el claro ganador del debate, por el uso de la retórica, los mejores cierres, el tiempo en sus intervenciones. Creo que se notó que era un candidato que ya tenía una experiencia en medios en muchos años y logró articular un discurso que es lo mejor en un debate, articular un mensaje y que ese mensaje sea claro. Y creo que le dejo cierta distancia a los demás, pero creo que también Keiko Kimori y Verónica Mendoza cumplieron en este debate. Me parece que el más perjudicado después de este debate va a ser el señor Forsyth, que a pesar de tener un buen cierre a lo largo del debate náufrago y el señor Acuña y el señor Arana me parece que estuvieron en otro tema. Justamente tomando lo que usted señala, tomando en cuenta que en este momento estamos prácticamente presenciando un empate técnico según las encuestas entre al menos seis candidatos a la presidencia y la república, este debate que acabamos todos de presenciar, ¿puede haber sido determinante para alguna de las candidaturas con mayor opción de entrar a la segunda vuelta? Creo que quien va a ser beneficiado va a ser el centro, la centro derecha del Perú, que puede representar tal vez Bengolea. Y en ese sentido no veo que tanto el votante de Keiko como el votante de Verónica Mendoza cambiando su voto por Bengolea. Tal vez Bengolea vaya a medrar un poco del voto indeciso. Creo que este debate refuerza tal vez las ideas de Keiko Kimori, las ideas de Verónica Mendoza que han sido adecuadamente defendidas, pero tal vez para el votante indeciso que no veía en Bengolea una opción viable, este debate puede ser una oportunidad para que en diez días él pueda, tal vez con el PPC, tentar, ¿por qué no?, pasar la valla. Y si hablamos del tema del bolsón de votos, si miramos la izquierda, claramente Marco Arana y Verónica Mendoza son de izquierda, pero ninguno criticó al otro. Mejor hubieran ido en la misma plancha presidencial porque más bien atacaban a la derecha, cuando entre ellos jamás hubo un solo pullazo. Creo que tenía mucho que perder si ambos se atacaban, entonces creo que la estrategia de ambos fue tal vez firmar una paz que no era explícita, porque si se ponían en un escenario de confrontación, habiendo militado en proyectos comunes, eso seguramente iba a terminar en una confrontación donde los dos tenían mucho que perder. Por eso tal vez eligieron, en el caso de Marco Arana, con mayor evidencia la confrontación con la señora Keiko Kimori. Sin duda uno busca golpes de efecto en este tipo de debates, más que escuchar propuestas sólidas de gobierno o una explicación detallada del plan. ¿Con qué golpes, momentos te quedas? Bueno, creo que los fatalities del debate vinieron cuando Forsyth intentó pasar al ataque, cuando Forsyth se disfrazó de un político contra el que el combate, el político tradicional, quiso hacerla de político y le salieron los políticos al ataque y lo repasaron. Gonzalo, permítenos un instante la interrupción, porque está saliendo Keiko Kimori acompañada de su jefe de plan de gobierno, Nano Guerra García. Vamos allá en la alfombra roja, Keiko Kimori tuvo una presentación que sin duda refleja su experiencia en estas LIDES, ya es el tercer debate presidencial en el cual ella está participando, tercera elección. Y se nota evidentemente, Gonzalo, y te tenemos nuevamente en pantalla, la preparación milimétrica de Keiko Kimori, de Verónica Mendoza también, en cuanto incluso al respeto de los tiempos y a la consistencia de su mensaje, más allá del fondo del mismo. Sí, son candidatas que siempre cumplen, ¿no? Se preparan, hacen bien su tarea. Keiko tenía un lenguaje y una comunicación con la cámara muy natural. Yo sé que muchos de los que han visto el debate tal vez tienen antipatías, pero Keiko tenía una naturalidad con la cámara. Y creo que Verónica Mendoza también cumple. Tal vez su lenguaje corporal no es tan natural como el de Keiko Kimori, pero también cumple, cierra bien las ideas, golpea bien, responde a los ataques. Creo que son dos políticas con gran experiencia en estas LIDES. Y creo que también en esa misma línea de estas dos mujeres candidatas que les tocó, aparte de debatir juntas, aprendieron de su experiencia pasada y ambas han trabajado también su imagen. Pero, por cierto, estaba declarando César Acuña. Una gran oportunidad de dar propuestas. Yo no he venido a pelear, he venido a dar propuestas sobre lo que es la pandemia, he venido a dar propuestas sobre lo que es seguridad, he venido a dar propuestas sobre lo que sería la educación y lo que sería lo que es la corrupción. Así que, yo creo que sí, de todos, creo que he hecho propuestas concretas, claras. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos todos los candidatos no venir acá a enfrentarnos, a pelearnos. Lo que el Perú está esperando, propuestas claras. Yo he dicho que vamos a traer la vacuna, vamos a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú los seis primeros meses de gobierno, vamos a mejorar nosotros las postas y centros de salud, vamos a contratar en tema de seguridad a 100.000 reservistas en cinco años para que patrullen las calles al lado de la Policía Nacional. Hoy más que nunca, he dicho y lo vuelvo a manifestar, el gobierno tiene que invertir en la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos. Bueno, justo estábamos con Gonzalo Banda y estábamos viendo el tema de la imagen. Keiko Fujimori pasó del saco negro al saco blanco y lo mismo Verónica Mendoza, porque ser protagonista de muchos memes acaba distrayéndote de escuchar tu mensaje. Hoy el saco que tenía estaba maravilloso, era hermoso. Sí, también juega mucho el lenguaje corporal, el color, creo que tiene que ver también con el sentido de la retórica de las candidatas. Creo que si sumamos el debate pasado con este debate, se trataba pues de las candidatas con mayor experiencia y que lograron por lo menos articular un discurso y comunicar una idea. Y creo que eso siempre es saludable. Tal vez en el ámbito de la forma, de la vestimenta, allí tal vez a Alberto Bengolea no le fue tan bien, pero eso sobraba pues en la comunicación de sus ideas. Permítenos un minuto, Gonzalo. Regresamos con Keiko Fujimori, que se ha acercado a las cámaras y está de cara. Controlar el virus, también de reactivar nuestra economía. En este... Sí. ¿Ha sentido que ataques directos hacia su persona? ¿Hemos visto algunos pullazos dentro del debate? Efectivamente, en todo debate siempre hay ataques y pullazos. Pero si es que a mí me critican, yo también sé aclarar y sé aclarar con mucha contundencia. Y también, como hemos visto, hay falsos profetas que se llenan la boca insultando, pero en realidad lo que han hecho durante los últimos años es destruir a nuestro país. Y me refiero al candidato Arana, que ha recibido millones de dólares, pero para generar caos, violencia, para impedir que las inversiones... Bien, Gonzalo, regresamos contigo. Y a propósito de las propuestas en sí mismas, escuchábamos, por ejemplo, insistir a César Acuña sobre implementar una planta de oxígeno en cada distrito del país. No sé si sabe que en el país hay cerca de 1.900 distritos. Es evidente que este número es desproporcionado. Hay necesidad de oxígeno, sin duda, pero no esa cantidad de plantas. Muchas menos pueden cubrir la demanda nacional. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, de las propuestas que hemos escuchado, más allá de su viabilidad, ¿alguna te pareció especialmente potente, atractiva, rompedora, que puede haber cautivado al elector indeciso? Creo que tal vez en el tema de romper la cuarentena, el plan de Perú Abierto, de Keiko Kimori, lo mencionó varias veces, tratando de golpear al gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti. Ella tenía otra estrategia. Creo que el plan de seguridad ciudadana de Alberto Bengolea, enfocado en los estudios criminalísticos, también fue muy específico, creo, en ese enfoque. Y creo que me quedo con esos dos consistentemente. Tal vez lo sumaría también al tema que fue también, en este sentido, bastante clara, pese a las críticas de Verónica Mendoza, en su lenguaje de combatir, digamos, el auxilio que merecen los ciudadanos en una época de pandemia. Ella tiene claro que hay que intervenir en este auxilio al ciudadano, dando bonos, interviniendo en la economía. Permítenos unos segundos, vamos a escuchar a candidatos forzados. Han tenido la oportunidad de cambiar el Perú, pero no lo han hecho. Y que han demostrado hoy que se ponen de acuerdo para atacar a los que quieren cambiar el Perú, los que han demostrado que sí se puede cambiar el país. Señor José, lo han significado mucho del abandono de la victoria, del haber dejado inconcluso una gestión. ¿Qué responden? Es muy sencillo. Los datos, los números son fríos, son números de la Policía Nacional, donde nosotros demostramos que cambiamos un distrito en un año. Lo que no hicieron todos ellos en 18 años en el Congreso, teniendo todo el legislativo. Los peruanos no nos van a ver la cara de tondos. Acá hay que ponerse pie y luchar por el Perú. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Luchar para que ninguno de ellos vuelva a tomar el poder del país. ¿Continúa bajando las encuestas? ¿Podrían subir las encuestas nuevamente? Bueno, miren, esperemos que los ganadores de este debate haya sido la población. Bueno, escuchamos a George Forsyth, donde si bien cambió la frase mismocracia, ¿no, Gonzalo? Ahora eran los mismos de siempre, ¿no? Para no caer en la repetición de la palabra. Pero, en todo caso, muchos de los pullazos fueron directamente a Forsyth. ¿Él podría haberse afectado estando tan cerca? Sí, por supuesto. Creo que lo que se le aconseja a un candidato como él, que no tiene tanta experiencia en debates, es que por lo menos pase con algún tipo de regularidad él mismo. Pero él salió a atacar. Y en ese ataque atocó a dos políticas con mucha experiencia, como Keiko Kimori y como Verónica Mendoza. Y las dos le devolvieron el golpe con una contundencia terrible. Y encima, luego, Alberto Bengolea, otro político muy experimentado, también lo golpeó con el tema del Código Penal y del hurto, ¿no? Entonces, en ese momento de polarización, cuando Forsyth quiso salir a los pullazos, terminó muy mal parado, porque no tiene la experiencia para eso. Y eso deberían haberse lo dicho. Sí, pues es llamativo, ¿no? Y finalmente Acuña, que no jugó para nadie. De alguna manera quedó solito. Sí, tanto Acuña como Arana parecía que estaban en otro debate. Creo que al final Arana, en esa polarización con Keiko, cumple un papel, digamos, de polarizar y de él decir que el poquimorismo representaba para él la corrupción. Pero creo que el señor Acuña no representó ningún enemigo visible en este debate. Y lejos de sus pequeños, exabruptos, ese pequeño segundo, incluso que le quedó en una intervención, creo que el señor Acuña, pues, va a pasar por lo anecdótico en este debate. Ahora, hablando de los próximos debates, y tenemos al candidato Rafael López Saliaga, que está evaluando sobre si va o no va, y es inevitable recordar el caso Reyardo en la elección municipal. En este escenario de 18 candidatos, y ya que has visto este primer debate, y su mecánica, y cómo funciona, ¿crees que le es conveniente a López Saliaga participar o no? Bueno, creo que debe estarlo pensando, porque es evidente que este debate expone al candidato en sus fortalezas, pero también en sus debilidades. Hemos visto que los candidatos que no tienen experiencia política salen a veces mal parados. A mí me parece que el señor López Saliaga, que tiene un expectante lugar, creo que va a pensar en asistir a este debate. Pero yo quisiera que todos los candidatos asistan, porque nos merecemos eso, los ciudadanos. Y en esa línea me imagino que el formato del debate, ha sido un formato distinto a lo que habíamos visto antes, fue más atractivo para el ciudadano, porque le permitió finalmente escuchar respuestas dúplicas de una manera mucho más natural, ¿no? Sí, pese a que varios análisis previos decían que se iba a dar pie para que hubiera agresiones, yo lo que vi en lugar de muchas agresiones, algo al final, tal vez esto entre el señor Arana y Keiko, yo vi un debate con bastante diálogo, con bastante propuesta, con bastante amplitud incluso para que los candidatos llegaran a un consenso. Tal vez eso es lo que faltó en algún candidato, ¿no? Tal vez la necesidad de llegar a un consenso, que el formato del debate lo permitía, ¿no? Entonces, creo que fue un debate muy al estilo francés, español, donde cinco candidatos, seis candidatos, tienen la oportunidad de debatir ampliamente entre ellos, de poder conversar sin necesidad de polarizar tanto, ¿no? Salvo el caso de Arana al final y salvo el caso de Forsyth, que lamentablemente tuvo este intento de golpe que terminó en un remate mortal por parte de los políticos presidenciales.